Hola, bienvenidos a un nuevo video informativo. El juego recién anunciado viene con fuerza y ha captado el interés del público en un instante y razones no faltan. Primero empiezo mencionando, por si alguien no sabía, que Last Origin, un cultural y muy reconocido juego para dispositivos móviles, terminó pasando a otra empresa. Fue creado por Studio Valkyrie, pero tuvieron que vender la IP a Valofé. Ahora aquella compañía se encarga del desarrollo de Last Origin y muy probablemente lo publicará de manera global, según los rumores en algún momento llegaría a Steam. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, considero que el contexto es importante porque han anunciado oficialmente el próximo juego de Studio Valkyrie, el cual se llama Horizon Walkout y estará a cargo del estudio Gentlemaniac. Felizmente han sabido aprovechar los ingresos generados con Last Origin y han estado trabajando en este nuevo título de estrategia por turnos para dispositivos móviles. Ojalá que tenga cliente para PC. La tecnología mostrada para renderizado me recuerda mucho a los productos que suelen salir de China, así que vamos bien por ese aspecto. Como era de esperar, también tendrá cultura, razón por la cual comparto los enlaces relacionados en los comentarios. La representación de los personajes en combate no es chibi. Por fin. Se generarán recursos con el tiempo, habrá simulador de citas, lo cual incluye mensajes y texto con fotos, masajes y tiempo de baño. Me está antojando. Claro está que las heroínas con un diseño tech no van a faltar. ¡Qué buen servicio! Bueno, eso sería todo por ahora. Considerando que Horizon Walker ya es un producto triple A cultural, si le sumo los generosos que siempre fueron con tantos regalos en su anterior juego, el resultado podría matar por el hype. Por último, envío un gran saludo a Chocoflan12 y agradecimiento por su comentario, el cual me ayudó a descubrir este juego. Es un gusto tenerte como suscriptor en este humilde canal. Con eso dicho, me despido. Muchas gracias por su tiempo, por haber observado este video, por escucharme. Gracias por suscribirse al canal y por su apoyo a mi personal. Este es lo mejor. Nos vemos.